Ustedes se lo pierden La emotiva historia de una marioneta Pinocho Pinocho Llega con un giro inesperado Se ve bastante vivo como para ser marioneta No te pierdas Pinocchio parte 1 Miércoles por Bit.me Reto aceptado La historia que creías conocer Te estaba esperando Está por sorprenderte Mucho más de lo que esperas ¡Vamos, de regreso! Diviértete con la leyenda del chupacabra Jueves por Bit.me Reto aceptado Saca tus antenitas de vinil Ese es mi super chapulín Prepara tu pastilla de chiquito liga No contaban con mi astucia Y brinca la diversión y la valentía con El chapulín colorado animado Lunes a viernes por Bit.me Reto aceptado La luna es su guía Su carisma es el más grande de sus poderes ¡Vallo! ¡Creciente! ¡Por el poder del prisma lunar! Y su valor, su arma se trata No te pierdas Sailor Moon Lunes a viernes por Bit.me Reto aceptado La armadura más brillante es el valor Y el poder más increíble es la lealtad No te pierdas Caballeros del Zodiaco Sanctuary Lunes a viernes por Bit.me Reto aceptado Tres amigas han descubierto una increíble magia ¿Qué ocurre? Entra al mundo de Guerreras Mágicas Lunes a viernes por Bit.me Reto aceptado Cuando los villanos aparecen ¡Declaro inaugurados los juegos artificiales! ¡Yu-hu! Los mejores agentes entran en acción ¡Yu-hu! ¿Qué fue eso? El jefe se hizo popó Tres, dos, uno Únete a la aventura de Mortadelo y Filemón Lunes por Bit.me Reto aceptado La luna es su guía Su carisma es el más grande de sus poderes ¡Vallo! ¡Creciente! ¡Por el poder del prisma lunar! Y su balón Su arma se frota No se pierdas Sailor Moon Lunes a viernes por Bit.me Reto aceptado La transformación más impactante es la que se usa para salvar al mundo Shinkalion E6 E7 Partida Descubre lo increíble que es ser parte de Shinkalion Lunes a viernes por Bit.me Reto aceptado Barón Ashler Dígame ¿Por qué pierde el tiempo? No puedo permitir que hagan esto No ¿Es un agujero negro? ¿Será la cuarta dimensión? ¿Un agujero en el campo magnético? ¿Qué rayos es eso? Cuando la vida parece color de rosa No puedo hacer esto nuevo Hoy no Era un nuevo color Es leucemia Para darle un sentido diferente Anemia, náuseas, hemorragias, irritabilidad Hace mucho que no estaba tan triste El futuro no es como antes lo veíamos Espíritu No te pierdas Terminales A partir de este lunes Por Bit.me Reto aceptado Descarga la nueva app de CompuQuantrix y aprende computación gratis desde tu teléfono o tableta Elige uno de los tres niveles y desarrolla nuevas habilidades que te ayudarán a conseguir un mejor empleo, ayudar a tus hijos en escuela o simplemente ser un mejor profesional Con la nueva app de CompuQuantrix, aprende computación rápido, sencillo y gratis Cuando los villanos aparecen Declaro inaugurados los juegos a retificiales Los mejores agentes entran en acción ¿Qué fue eso? El jefe se hizo popó 3, 2, 1 Únete a la aventura de Mortadelo y Filemón Lunes por Bit.me Reto aceptado El Hostal de Oko parece cotidiano Estoy segura de que Naruka se sentirá muy satisfecha Pero encierra grandes secretos que Oko está por descubrir Mi abuelo me dijo que tu abuela era una niña muy hermosa No te pierdas, Oko Sin Viernes, gran final Por Bit.me Reto aceptado Cuando la teoría es diferente a la práctica Las cosas pueden volverse peligrosas Estos dos años que estuvimos dedicados a tu sueño me olvidé de los míos Están listos para jugar No te pierdas, Mint Viernes, gran final Por Bit.me Reto aceptado La armadura más brillante es el valor Muro, apártate Y el poder más increíble es la lealtad No te pierdas, Caballeros del Zodiaco Sanctuary Lunes a viernes por Bit.me Reto aceptado En septiembre Golden Premier trae para ti Perfectos desconocidos Si de verdad quieres Asesino Misión Venganza El Redentor Nuestra Señora de Guadalupe Los Mercenarios 2 Atraco por duplicado Buscando a Frida Sucur Por Golden Premier Contrata el canal con tu sistema de televisión de paga Amor no correspondido Amor no correspondido No es cierto, esto es demasiado Ahhhh Hoy presentamos el parque de diversión El parque de diversión Eh ¡Gracias!